Los alegres de los barrancos nos están pidiendo hace rato Mientras tanto, siempre nos han visto llantas de tiras Hablando de lo que pasamos de nuevo, nos pidió hace rato Pero mientras tanto lo enviamos, Gualanche De tres, fíjate, ¿cómo pueden venirse? ¡Vámonos! Por hace de tres billetes, y un sopleo panameño En el hombro pone el agua, haciendo el tumba de cuello Que solo se trabajaba, cuando vivía en el cerro No tienes tan coales, mi padre ya me lo dijo Y por él nadie lo pela, al rincón le sobran amigos Amigos yo tengo dos, y eso siempre va conmigo Se muerva la rebuadina, que de polvo me ha llenado Me vino el fuerte agua de acero, y mis parcelas me llenaron El día de hoy para adelante, la pobreza se ha acabado En el puro california ¡En el puro california! ¡En el puro california! ¡Aquí vamos, maynota! ¡Aquí vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!